¡Suscríbete! Y asociado a este gran centro de baja presión que tiene el 80% de posibilidades para generar un nuevo ciclón tropical en las próximas 24 horas. Se acerca la onda tropical número 14 de la península de Yucatán, en donde también habrá nublados con precipitaciones. El norte, menos nubosidad, pero sí el potencial de precipitaciones allá en Sonora, en Chihuahua, en lo que es el estado de Zacatecas, de Durango. Habrá precipitaciones ocasionalmente fuertes, al igual que en alguna región del noreste, de menos cantidad de precipitación. Pero se irán las precipitaciones en la mayor parte de la República Americana. Y si decimos precipitaciones, vea, en Oaxaca y el estado de Chiapas, de muy fuertes a intensas, hasta 150 litros por metro cuadrado la precipitación en estos dos estados. La península de Yucatán, algunas son moderadas ocasionalmente fuertes. En todo lo que es el centro de la República Americana, también esperaremos eso. En el sur y el occidente, de fuerte a muy fuerte la precipitación, todas ellas acompañadas de actividad eléctrica y de caída de granizo. Esto ya decíamos en el norte, también con precipitaciones más aisladas, pero al fin precipitaciones en el norte. Y si hablamos de temperaturas, le puedo decir que las temperaturas seguirán marcando valores especialmente muy elevados. En Sinaloa, Sonora, la península de California, lo que es Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, así con el estado de Guerrero. Y no se diga, vea usted, norte de Sonora, de Coahuila, Nublón, Tamaulipas, entre los 40 y los 45 grados Celsius. Quiero decir, el ambiente muy, pero muy cálido. Y para la Ciudad de México, la Ciudad de México esperaremos para este martes, martes 7 de julio, una temperatura máxima de 24 a 26, la mínima por la mañana de 14 a 16 grados Celsius. Y sí, medio nublado por la mañana, soleado. Por la tarde se incrementa esta nubosidad, esperando, sí, algunas precipitaciones que pueden llegar a ser demodradas a ocasionalmente fuertes acompañadas de actividad eléctrica y de caída de granizo aquí, en la capital de la República Mexicana. Yo soy Jaime Albarrán Asensio, desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua.